En la torta de plátano se mezcla la harina de trigo con la leche, los huevos, la mantequilla derretida, el azúcar, la vainilla en una taza o cacerola hasta obtener una mezcla homogénea como la que ven a continuación. Se frían las tajadas en el aceite vegetal hasta obtener esta consistencia. Se incorpora la mezcla en el refractario de la siguiente manera. Se colocan las tajadas en la primera capa de la mezcla de la torta de plátano. De esta manera se colocan las tajadas en la primera capa. Se cubren con la segunda capa de la mezcla de esta forma. Se incorpora otro grupo de tajadas en la segunda capa de la torta. De esta forma. Se coloca la tercera capa encima de las tajadas. Que vendría siendo la última capa de la torta de plátano. La torta de plátano se incorpora queso rallado al final. Con el horno precalentado se introduce la torta 30 minutos aproximadamente. Aquí tienen el resultado de la torta de plátano. A continuación les muestro los ingredientes que se utilizaron en la preparación de la torta de plátano. Cuatrocientos gramos de plátano. Cuatrocientos gramos de harina de trigo todo uso. Un litro de leche. Dos kilogramos de plátanos bien maduros. Dos huevos. Preferiblemente criollos. Cuatrocientos gramos de azúcar refinada. Una cucharada de vainilla. Dos cucharadas de mantequilla. Y una taza de aceite vegetal. También queso blanco duro rallado al gusto. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo recetas de nuestra comida venezolana. La mejor del mundo. De la terapia. Cosm Gebote. ¿O ned cosa importa? Tenemos que ver algún último梁 rural. Hace un plátano de un gran ron Sam, De la terapia oremos juntos una으면ba. Escuchamos ru Tammyumich McQuintero. De la terapia que sea con la nujaипista. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!